Lo que pasa con el tiempo en esta jornada de alta temperatura, pero contenida, no tan alta como en otras jornadas, 29 grados para hoy, a pleno sol, así que un respiro para aquellos que no les gusta tanto, tanto el calor. Tenemos de hecho 15.7, está agradable la mañana ya a esta hora y vamos a esperar entonces ese día completamente despejado. Para mañana cambia un poco la condición y baja la temperatura, deberíamos tener 27 grados y va a estar cubierto un día algo abotornado, pero también agradable para aquellos que a lo mejor están un poco extenuados con tantas altas temperaturas en los últimos días, en los últimos meses. 27 mañana martes. Para el miércoles ya retornamos a la normalidad, a las temperaturas habituales de esta época, 32 en un día parcial, el jueves completamente despejado con 30 de máxima, el viernes 32 también entre nubes y sol y el sábado esperamos 31 grados en un día despejado. Las mínimas van a estar en torno a los 12, 13 grados, así que seguimos con mañanas bastante agradables. ¿Qué pasa en su ciudad, en su región en este día? Vamos al norte de inmediato para ir con el panorama nacional y el pronóstico del tiempo. Que en Arica dice que hoy van a tener un día despejado con 24 grados, en Iquique 25 también a pleno sol, Antofagasta también soleado con un poquitito menos, 22 grados para hoy. Hoy en Copiapó muy agradable, 28 grados en esta jornada, mientras La Serena va a estar parcial con 20 grados de máxima. Avanzamos hacia la zona central con Valparaíso que hoy va a estar parcial con 19 grados, Rancagua también parcial, espera 28 que es el mismo pronóstico para Talca. Para Chillán uno menos, 27 en este día entre nubes y sol. Concepción completamente cubierto, debería llegar esta tarde a los 21 grados. Temuco, 27, un día parcial, ha estado muy agradable esa zona de nuestro país con altas temperaturas. Valdivia en el contraste con lluvias hoy día, 21 grados de máxima. Osorno también con precipitaciones y 22. Puerto Montt también espera lluvias con 17 grados. En Quillón simplemente cubierto, deberían llegar hoy hasta los 16. Vamos a nuestra zona austral, Coyhaique espera 19 grados, van a tener un día completamente cubierto. Lo mismo Chile Tico con 21 de máxima. En Puerto Natales sí va a aparecer a ratitos el sol, un día parcial con 15. Lo mismo Punta Arenas y Puerto Williams con algo más de temperatura, 17 grados para esta jornada. Y en nuestro territorio insular, ahí está Rapanui, muy agradable con 27 grados en un día parcial. Juan Fernández en tanto va a tener lluvias con 21 de máxima. Y en la Antártica con lluvias también, hoy día esperan 4 grados de máxima. Juan Fernández en tanto va a tener lluvias con 25 grados de máxima.